hola mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo acá estamos bueno yo estoy acá en mi villa en las familias que les voy a enseñar cómo se vive aquí en unos vídeos próximos que vamos a hacer pero hoy les voy a llevar un día conmigo en el mundial de catar yo sé que la selección ecuatoriana de fútbol no está presente pero tenemos muchas cosas que enseñarles de catar de cómo es la vida por aquí y también lo que hacemos nosotros como medio de comunicación acreditado en estos últimos días que estoy acá en el país así que bueno vamos a ver que nos encontramos y acompáñame en esta aventura de un blog que va a ser divertido porque también vamos a ir al fútbol vamos a comentar así que bienvenidos así es el metro acá amigos en realidades es bien bonito pues estamos viendo hasta aquí acá preguntando llegas llegas lejos la verdad con un buen inglés nos hemos defendido igual con cosas básicas no aquí estamos bajando a los trains y bueno estamos acá hoy tenemos un día como les digo vamos a conocer un lugar turístico también vamos a irnos después al estadio para ver un partido previo a conocer a todos los clasificados de octavos de final y bueno ahora que están viendo este vídeo pues de seguro ya hemos de conocer muchas cosas así que vamos seguimos en la aventura y estamos yendo al metro les comento más detalles sobre el metro en catar fue inaugurado en 2019 tiene tres líneas 76 vagones que nos llevan de un lado a otro el centro donde varios hinchas se encontraban para poder ir a todos los estadios siempre en los estadios que tenías más cerca para poder llegar hasta la puerta en la luz ahí el education city otros llegaba hasta un punto en metro después tenía que ir en bus pero es un lugar muy bonito que te conecta y puedes ir también conociendo lugares turísticos de la ciudad este metro fue nuestro gran amigo por bastantes días vieron esas chicas que nos estaban dando el té el carac la verdad que me gustó es como un té chai hemos llegado ya a la parte del corniche de Sokjajif no sé si estoy pronunciando bien es la primera vez que voy a estar por acá mucha gente ha venido fans también lo que me llama más la atención es que ya mucha gente se está yendo y comenzar a preguntar por el aeropuerto vemos un montón de maletas bueno porque ya se han eliminado algunos equipos y muchos por ejemplo mexicanos y de Arabia Saudita son los que más han venido acá a Qatar así que bueno vamos a ver ojalá no me pierda y vamos a ver que encontramos por aquí así que síganme acompañando en este día de aventuras en Qatar que por fin hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más porque hemos trabajado bastante y las transmisiones y todo nos nos limitaban un poquito así que veamos que encontramos bienvenidos a Sokjajif que tiene más de 100 años un mercado que fue usado por Qataríes y también en este momento por muchísimos extranjeros puedes encontrar aquí souvenirs lugares hermosos de comida y también muy ricos y puedes compartir con mucha gente con hinchas y así fue lo que nosotros encontramos y hemos llegado al lugar donde están los estudios de televisión no sé si se aprecia bien pero ahí está el estudio de televisión de CNN de ESPN donde siempre están saliendo en vivo la gente y esto es como una placita donde también pueden ir a ver el fútbol y demás saben que estoy un poquito perdida porque tengo que encontrarme con un amigo en un lugar en particular y por lo pronto no encuentro lugar así que veamos si tengo suerte y alguien más me guía pero acabamos de encontrar donde son los estudios de televisión de varios medios de comunicación que lo han hecho aquí en Sokjajif que está bien bonito este es un mercado este es un centro donde te venden muchas cosas especias animales cosas del mundial y demás que está bien bonito y que vale la pena visitar en algún momento pues déjenme contarles amigos que ya llegué, o sea el solo tenía que seguir recto el famoso dedito y aquí es el centro y epicentro para los fans aquí están por ejemplo belgas, croatas eso, Luka Modric gritan, vamos a ver también estamos con hinchas de Croacia senegaleses, croatas, todo escuchemos este es un centro de un montón de culturas que se unen en una sola bonito y llegué al famoso dedo, este pulgar que ha sido también centro de encuentro para muchos hinchas cualquiera que venga hoy aquí va a decir, te encuentro en el pulgar, ahí estoy y aquí vienen todos los hinchas, todos los fans, es una locura aquí lo que estamos viviendo muchos medios de comunicación también haciendo sus videos, sus retratos y todo el mundo pasa aquí me encantó, miren lo lindo que se ve esto, vale la pena, cada paso dado y mientras íbamos avanzando también encontramos comida local, por ejemplo los dátiles era como algo que nos encontrábamos en cada esquina y los souvenirs que no podían faltar y que compramos y bueno gente, aquí ya hemos comprado unas cositas la verdad es que hay que negociar aquí aquí te reciben dólares, te reciben tarjeta y bueno, un rato me sentí asaltada por tres camellos por tener esos en miniatura pero bueno aquí seguimos, ha sido un lugar bien bonito no pueden verlo por aquí como les estoy enfocando y bueno, caminándome sola está haciendo turismo sola pero está divertido y bueno, ahí les enseño un poquito más vamos a continuar avanzamos en nuestra aventura y también acá en Qatar encontramos un lugar de la Comebol el Tree of Dreams nos metimos a un media center que es un lugar donde prácticamente los medios de comunicación tenemos la oportunidad de conocer y hacer nuestro trabajo después fuimos a un supermercado para comprar una box de fans de Ecuador que la encontré y como pueden ver también los supermercados en Qatar son netamente como los norteamericanos tenían todo de exportación y hasta comimos tacos aquí les doy mi referencia aquí comiendo aquí en la televisión del blog ya estamos mis amigos hicimos unas compritas amigos ven, les voy a enseñar me encanta y bueno, estamos comiendo tacos literalmente acá en Qatar y bueno, ha sido una experiencia bonita ya me voy a ir al IBC para poder comentar acá mi partido después nos vamos a un partido de fútbol y hemos encontrado algunas cosas chéveres que les he enseñado este es el centro de Doha y aquí ya van a ser casi las 5 de la tarde y ya comenzó a oscurecer después nos fuimos al famoso IBC que ya les voy a contar de qué se trata qué podemos encontrar aquí tengo un video especial y nos fuimos a comentar el partido de Bélgica nos fue bastante bien aquí tenemos las alineaciones tácticas que siempre nos brinda la FIFA que es espectacular para poder comentar yo siempre tengo la costumbre de anotar la jugada más importante para no olvidarme de ella y ya ustedes saben que en mi Instagram he ido subiendo de a poco cuáles son mis comentarios y qué es lo que hemos dicho porque en realidad he aprendido mucho y sé que el camino aún es largo después de los comentarios salimos rápidamente porque teníamos más aventuras en Qatar así que el fútbol da sorpresas, ¿no? ahorita salimos de la cabina en un próximo video les contaré qué es esto del IBC y demás bueno, ya me quedan poquitos partidos mañana voy a comentar mi último partido oficial en esta fase de grupos del mundial que justamente va a ser el partido de Ghana-Uruguay aquí pueden ver ustedes aquí es el centro de operaciones aquí nos sacan las señales para todo el mundo aquí hay mucha gente conocida, periodistas y bueno, ha sido un honor poderlos encontrar ahora me voy al partido de Alemania frente a Costa Rica este partido recuerdo que lo conseguí hasta como unos 6 meses atrás mi hermana fue quien me dijo tienes que ir a ese partido porque va a ser bueno miren acá en el cablerío es una locura todo esto y bueno, veamos si mi hermana al final tenía razón veamos qué partido me voy a encontrar la travesía es que este partido es en el Alvait que es donde jugó Ecuador su primer partido es este estadio que es como una carpita nómada que es precioso miren acá más cosas que les puedo enseñar y es un tanto lejos de donde yo estoy lo bueno es que como estamos acreditados como prensa puedo coger el bus que me deja literalmente en la puerta de medios para poder ingresar con mi cámara y demás a pesar de que yo tengo ya un ticket estamos pasando aquí un túnel y bueno, veamos si lo logro así es, se me ocurrió la maravillosa idea de irme al estadio más lejano donde tenía que tomar dos trenes y un bus al final sí llegué pero esta era mi cara una vez que estaba cerca después de caminar kilómetros reportándome después de caminar todo el estadio me di la vuelta por fin estoy llegando este lugar siempre tendrá algo conmigo aquí perdí la acreditación y aquí hice un montón de cosas que no debía pero bueno, vamos a llegar el partido que nos tocó General Bight fue el de Alemania-Costa Rica las dos selecciones se quedaron fuera así era como lucía el estadio también lleno de muchos árabes de hinchas alemanes hinchas de los ticos que nos vinieron con la cara más feliz del mundo y así cerraban su fase de grupos y tuvimos la oportunidad de estar ahí se quedó Alemania eso sé que ha sido un partido ven locos amigos 4-2 pasó España pasó Japón y es algo histórico miren cómo se ve todo amigos qué manera de cerrar este videoblog acá en la cancha del alobite nos quedamos hasta el final mandando unas cositas unas notas gracias por acompañarme por estar junto a mí vivir acá en el mundial estar sentado en partidos que en serio marcan una historia que nos debemos de acordar es sin duda muy importante todavía estoy ya estoy que me duele la voz ya vamos ahí nos vemos así que no te olviden de suscribirte al canal tengo mucha más información de compartirles a todos ustedes y los espero siempre con un abrazo fraterno acá desde el alobite informo para ustedes Maite Mantalo también conocida como Maes Maes Born